De cante no quiero hablar, que eso sería a ofenderle, ya te ofendé, callao y a mi manera. Señores, tené presente, tené ustedes, tené presente que yo canto a mi manera, pero dentro mía va la inconfundible soledad y de gloria, de pastora y de... Que tiene, que tiene, que tiene la reina del agua, encima de su corona, tres águilas imperiales, y el santo padre de Roma, yo vivo y cardenales. Un chero barato, para pantalón ni saco, perchero barato, tu ubicado medio paso, saco aquí todo hacerse... Maúralo... 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 Maúralo...